Messi ahí por la derecha, delante de él estaba Eto'o, se va Messi, arranca en posición correcta Eto'o, sacó Iraizot, otra vez Messi, gol el Barcelona. Ha marcado Messi, que se encontró ese balón, trayazo tremendo de Messi, inapelable para Iraizot. Se adelanta el Barcelona en el marcador, le da la vuelta a la final, 10 minutos de la segunda parte, Atletic 1, Barcelona 2. Sí, lo estábamos diciendo, eran ya varias las opciones que había tenido el Barcelona y en una de ellas, pues Messi creo que ya es la tercera que incursiona en el área, aunque ha venido precioso un rechace, pues para hacer gol. Messi está destrozando al Atleti de Bilbao, perdonadme, porque como no tiene, se está viniendo al medio, entonces Koikini no le puede coger para no abandonar su posición y ahí está creando un boquete increíble. Ha entrado Messi por el medio, ahí lo vemos, el disparo con la zurda de Messi, después de la oportunidad de Eto'o, del balón que rechaza Iraizot. Y Messi que consigue el 2-1, Messi que es el máximo goleador del Barça en la Copa, llevaba cinco goles, ahora ya son seis. Fíjate el detalle.